Muy bien, lamentablemente o no tan lamentablemente es hora de seguir con la obra, así que viene la segunda etapa que son paneles acústicos, puertas y un montón de cosas más, así que les voy a ir mostrando un poco básicamente a ver si logramos terminar en uno o dos días todo el tema de paneles acústicos y las puertas por ahí llevan un par de días más, pero será grave, no será tan grave, ya lo veremos acá les muestro un poco del proceso de esta segunda etapa de Estudios GH Chau 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 ¡Gracias! 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 Muy bien y después de todo lo que viste finalmente está todo organizado de nuevo, todo ordenadito como me gusta a mí. Si bien no terminamos todavía porque falta que pongan las puertas, que las ponen en un par de días y también te voy a mostrar un poco al respecto. Está toda la estructura ya armada de las puertas obviamente y acá adentro ya está todo como tiene que estar. Así que mira cómo quedó. ¡Gracias! 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 ¡Nos dem� la veteen! ¡Gracias! 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 ¡geristante! jetzt a ganada deружarla ya esták. ¡Gracias! 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 Muy bien, oficialmente hemos culminado la segunda etapa de las modificaciones ahí viste toda la parte bueno, estás viendo atrás de mí los paneles acústicos y si me doy vuelta ves una de las puertas cerradas y del otro lado está la otra que no se llega a ver pero bueno, hemos terminado con la segunda etapa en un tiempo viene la tercera que es insonorización interna de marcos y estimo que instalación de algunos difusores con otras puertas doble función y cosas por el estilo que vas a ver en un próximo video pero si aguantaste hasta acá, obviamente no olvides dejarnos tu me gusta suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste compartir en tus redes sociales y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH System no tengo mucho más que contarte en esta ocasión nos vemos muy pronto en más videos ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!